Agradecemos a la Vanessa Marisa Profoma, que nos ha ayudado mucho a entender cómo se clasifican los humedales dentro del Perú. A continuación, voy a invitar al ingeniero Radío Oviedo, de la empresa Saura Cooper Corporation, con su exposición también referente a los humedales de equipo. Hemos descargado relaves en el mar. Entonces, de esto se trata un poco la presentación de compartir una experiencia positiva para nosotros. Voy a ir rápido por el tema del tiempo, si te pido por favor su atención con esta información que voy a transmitir. Esto está ubicado en el departamento de Tacna, justamente en el mar, en la zona de Toquepala, es acá. Más abajo, ahora tenemos una granadera, pero en 1960 no había. Y esta es la zona de Inglaterra, es una ubicación. Esta es la mina de Toquepala, con el tajo y la concentradora. Entonces, como sabemos, el cuerpo mineralizado se encuentra en la mina, hay 0.6 por ciento de cobre, 0.5 por ciento de cobre, 0.4 por ciento de cobre, depende de la media de mineral. Y el producto de la circulación, la movienda, finalmente el material queda en forma de arena. Y de ahí se recupera el cobre, en forma de sulfuro, en forma de, digamos, de sulfuro de hierro, sulfuro de cobre. Y el resto de ese material, básicamente son aluminio, son silicatos. Es arena, que digamos ya no tiene mineral recuperable, se deposita antiguamente en una práctica mundial. En el pasado, esta descarga de relaves a orillas del mar y lagos, es una práctica que se hacía en Australia, Estados Unidos, Canadá, etc. Y a Latinoamérica también lleva esa misma práctica, también en Canadá, entonces tenemos varios, varias descargas de relaves a orillas del mar, que se han dado en Perú, en Chile, en otras latitudes, entonces, esta zona de descarga de relaves que se ha dado en el pasado, voy a pasar unas imágenes rápidamente, es de una foto aérea de 1956, en la zona de ITE, en la costa, en el limite. ITE viene del acrónimo de irrigación de Tierra Rosería, no había en ese entonces, digamos, población en la zona. Y la descarga de los relaves empieza en 1960, y a 1970 ya se había formado una playa con arena de relaves. Esto es muy importante porque muchas personas creen que ahí había humedales, lo cual no es así. Se han formado humedales, les voy a explicar cómo ha sido esto. Entonces, si vamos al mapa, o a Google, o a la Carta Nacional, si vamos a la Carta Nacional, vamos a ver que la Carta Nacional no existe en esta zona. En esta zona que está gris, en la Carta Nacional no existe. Porque justamente se ha formado, como repito, por la descarga de relaves que se dio en aquel momento. En esta zona, esta descarga, ¿cuándo fue? Hasta 1996. En el año de 1996, se soló la descarga de relaves, gracias a un contrato que se hizo, un acuerdo de bases que se hizo entre Estado y Sáudel. Por la cual Sáudel se comprometió a confirmar la regadera, que empezó en el 93, entre el año 96. Y a raíz de eso, es que desde el año 96 se depositan los relaves en esta zona, que era firme, ¿no? Entonces, lo que nos quedaba como reto es, ¿qué hacemos con esta zona? Ya nosotros habíamos empezado en los 90 unas experiencias de biorecantilación en la zona, con la intención de formar humedales sobre ese depósito de relaves antiguo que había quedado. ¿Cómo formamos humedales? Entonces, ese era el gran reto y el objetivo, y esto lo establecimos como un proyecto ambiental en el PAMA. El PAMA, en nuestro caso, se acordó en el 1997. Y una de las medidas establecidas en el PAMA, justamente, era este tema de formar humedales, continuar con la formación de humedales, como una idea de mitigación ambiental, la cual hemos venido cumpliendo a lo largo de eso. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia? Básicamente, empezamos en esa zona, bueno, era como ahora en el cierto, la verdad era una playa de regaves, con arenas, y empezamos a hacer pequeñas parcelas demostrativas para ver de qué forma podíamos implementar ese proyecto de bioremediación. Empezamos a plantar pequeñas parcelas, especies de vegetales, junco, totora, gramas, y vimos que algunas de estas resistían al cambio de pH, a cambio de acidez y muchos procesos de bioremediación. Entonces, estas especies tolerantes, como ustedes pueden ver acá, finalmente, el junco, la totora, la grama, son las que nos han dado mejores resultados. Y para poder acelerar estos procesos biológicos, implementamos también materia orgánica como estiércol y compost, ¿no? Entonces, ha sido necesario también construir en la zona una infraestructura hídrica para poder manejar el agua, conducir el agua de una fosa a otra, y obviamente hacer monitoreo de diferentes parámetros. Esto era como lucía la zona, digamos, en aquel entonces, en los noventa, era una zona así, de arenas, y luego de los años de haber sembrado, digamos, parcela por parcela, hemos logrado tener esas cenaradas. Entonces, es un largo trabajo, un largo proceso. Y como ustedes pueden ver acá en la imagen, hasta la fecha tenemos nosotros personal trabajando, formando estas celdas, estas parcelas, y un trabajo prácticamente de pintura, se ha tenido que implementar canales de irrigación, de vías, etcétera. Esta es una imagen del año noventa y siete, que le conste aquí mismo, cuando se empezó el PAMA. Esta es la imagen del noventa y ocho, ya en la zona norte, en mi ámbulos. Esta es la zona norte, un incremento de las áreas, conformación de humedales, y esta es en el dos mil dos. Ustedes pueden ver, ya habíamos avanzado bastante en el lado norte, y nos quedaba en la zona del Delta, por donde se descargaron relaves, finalmente, todavía por completar, y hacia la zona sur. Fuimos avanzando, y una imagen del dos mil trece, todavía nos quedaba, ya habíamos avanzado al sur, nos quedaba esta zona, que es un poco difícil, por la tierra que se tomó, se dio la descarga. Finalmente entramos a, en el dos mil trece, y en el dos mil catorce, y en el dos mil quince, con bastante fuerza en la urinaria, empezamos a formar parcelas, en la zona del Delta, y finalmente, después de la cara, hay varias parcelas formadas, y con el tiempo, ya estas han sido vegetadas, y hoy en día, ya está vegetada la zona. Esta es una imagen del dos mil veinticrés, y si ustedes ingresan al Google Earth, van a ver, seguro, cómo está la zona. Entonces, ha sido un gran reto, repito, pero, lo importante es que, hemos logrado el objetivo, de crear un unidad, de formar un unidad en la zona. Entonces, ¿cómo hemos manejado el agua? Cuando formamos el embalse de relaves, en el año noventiséis, obtuvimos, le metamos una planta, le echamos de cal, para tratar el agua, recuperar los relaves, tratamos estas aguas, y con las autorizaciones, que en su momento, daba la vigésima, en la vida de oportunidad, obtuvimos los parámetros, adecuados, para descargar estas aguas, y usarla en estos trabajos. Entonces, desde entonces, el agua de los relaves, una parte del agua de los relaves, la conducimos a la zona, y usamos esa agua, para formar estos, estos, estos humedales, y también aprovechamos el agua, que la propia agricultura, que ahora existe en ITE, en una terraza superior, ahora que hay una terraza, que está, por encima del nivel del mar, y otra terraza agrícola, que está mucho más arriba, es el río Rucumba, el río Rucumba, tiene su propio canal, con los agricultores, que usan el agua, y la filtración del agua, de la agricultura, también alimenta, en la humedad, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo, bastante retador, estas son imágenes, de algunas fotografías, donde está aplicando el compost, la formación, de las parcelas, cómo se da, primero se siembra, las especies, y también, los monitoreos, que se hacen, con los parámetros, físico, químicos, y los hidrógenos, ¿no? Finalmente, se ha logrado estabilizar, se ha logrado fumar un humedad grande, y, ¿qué características tiene hoy en día, estos humedales? Número uno, como les comentaba, son humedales formados, de origen artificial, gracias a todo este esfuerzo, de casi veintiocho años, que hemos venido trabajando, con mil seiscientos hectáreas, todavía nos queda, un área por, más o menos, un diez por ciento, el área por, por terminar, pero ya, al estar en un noventa por ciento, de avance, si estamos comunicando los, digamos, los resultados, ¿no? Entonces, como son humedales jóvenes, que están en plena formación, estamos trabajando permanentemente, hemos logrado alianzas con, con CERFOR, y otras instituciones del Estado, para, para hacer seguimiento a, a varios temas, de biodiversidad, entonces, se ha convertido, en un principio, los, los humedales, como sabes, son áreas donde las aves, buscan protección, son áreas de refugio, en un principio, cuando empezamos a formar, los humedales, llegaban las aves, migratorias del ministerio norte, en el ministerio sur, y descansaban en ITE, en su, en su, en su, en su ruta migratoria, pero ya, a estas alturas, ya hay, aves, que se están recibiendo, se reciben en las zonas, que se están recorruciendo, sobre todo, en el domingo, ¿no? Entonces, hoy en día, los humedales de ITE, son, más extensos, de la costa del Pérez, son más largos, más grandes, para que tengan una idea, siete veces más grande, que los pantanos de vidrio, de extensión, posee la mayor diversidad, de aves acuáticas, de todas las humedales, que tienen la costa del Perú, porque obviamente, dan servicios ecosistémicos, ¿no? y en el, aquel periodo que, en el 2007, varias regiones del Perú, estuvieron, diciendo, sus maravillas, los humedales de ITE, han sido dirigidos, como las maravillas, que lo alimentan, por los pobladores. Unas imágenes, es una vista del lado norte, esto es lo que se ha formado, en una zona, bastante abundancia de aves, y esta es una foto vista, de la zona del mar, como les comentaba, esta es la pampa alta, la pampa baja, el agua que drena, la agricultura, ayuda a alimentar, la humedad, ¿no? y eso, eso, eso me favorece. Algunas imágenes, de las aves, tenemos ahí, por ejemplo, las garzas, la pelivis, nos da muy bien, patitos, en todas las especies, pollas de agua, las garzas, la garza azul, acá también tenemos, los patitos, patitos regones, las ciboñelas, los ibis, las marzas, y recibimos también, a los periodistas de Andares, ustedes saben, Andares es un elemento de la república, los invitamos a que visiten, la zona, para ver después, este experimento, de ver un techo, y bueno, ellos fueron, y bueno, sacaron un reportaje, que le titularon, bueno, la vida, vuelve a, ahí, que así le titularon, le contamos toda la historia, el tratamiento de un techo, y bueno, ahí, también, tomáramos la fotografía, pues, anillamiento, hoy en día, ahí, el flamenco se reproduce, es el report, es la autoridad que nos acompaña, en este proceso, se ha hecho anillamiento, el flamenco, para ver que están, en este momento, en este momento, tenemos un activo ambiental, digamos, que hemos logrado, formal, y el siete paso, que tenemos es, lograr que esta zona, sea un sitio rango, un sitio rango, también la municipalidad, y el gobierno regional, han sacado ordenanzas, declarando, a la zona de intercomunaria, de interés, estas son las, la mapa de ruta migratorias, a la fecha, ya se han registrado, 150 especies, en la zona, hay 74, ya que son residentes, otras visitantes, hay de norteamérica, del sur, de la Amazonía, de los Andes, y acá está, la ruta migratoria, como se puede ver, antes, la migración, que se tenía, desde Lima, hasta Mejía, Santorrio Mejía, en Arequipa, y de ahí, se iban a crecer, pero ahora, ITE ya, forma parte, de este instituto migratorio, de la Universidad de Norte, en el Tocas, bueno, y recibimos visitas, también de estudiantes, grupos de jóvenes, ITE tiene, ahorita, un potencial turístico, de hecho, que estamos, también, conversando, con los grupos, de interés, para ver, cómo, de alguna forma, organizamos, este tema de turismo, tenemos, visitas, tenemos visitantes, de universidades, de instituciones, públicas en general, a la zona, pero queremos, que esto sea, más sistemático, la Municipalidad de ITE, también, ha construido, en la zona, un museo, en este museo, hay, este, fotografías, de las aves, hay miradores, que han construido, la propia Municipalidad, de tal forma, que, estamos trabajando, también, con la Autoridad, de Ocán, en este proceso, y, finalmente, algunos datos, de, de, son los, los censos, entonces, como ustedes pueden ver acá, en la barra celeste, son los, los miradores de ITE, las naranjas, los pantanos de Villa, y la otra es, el santuario de Mejina, de Ipa, pues, acá estamos mostrando, el número de especies, ¿no? En los avistamientos, que se han hecho, 2005, hasta, hasta la, 2014, vamos a poner, hasta la misma, siempre ITE, se ha sido caracterizado, como un área, con mayor, de, y lo propio, en abundancia, es decir, la cantidad de, de un mismo modo, ha sido, es la comparación, bastante, notoria, ¿no? Esta es una información, que ha sido levantada, por vuelta, en el internacional. Bueno, finalmente, con el Carlos Lama, este es el mejor, foto que tenemos, en la zona, en los flamencos, es el aire, peculiar y más visitado, ¿no? Por los turistas, biólogos, orientados, es un lugar, repito, hemos logrado, comprobar un ecosistema, muy interesante, estamos en como, que siempre nos mostramos, como, un aspecto positivo, de la teoría de la minera, esto, en muchos lugares, los depósitos reales, han sido olvidados, dejados ahí, pero en nuestro caso, los 90, hemos venido, haciendo este esfuerzo, para lograr, este, este ecosistema, de este mineral, que, bueno, como repito, siguiente paso, estamos teniendo, reuniéndonos con el, este, del ambiente, con las municipalidades, con la municipalidad de la zona, para convertir, a la elite, como un sistema, hay muchas limitaciones, porque es un tema, un mineral, formado sobre una, sobre un componente minero, un depósito antiguo de graves, pero, estamos completando la información, los requisitos, los monitores, que necesite todo este proceso, sin embargo, formos, de si ahora, y si ya, ha pasado la prueba, de que le dicen, seguro, en los próximos meses, ya deberíamos, o, tener, esta zona, de los ciudadanos de la elite, como un, los internacionales, para la vida. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Viedo, que nos ha demostrado, como, una empresa minera, en este caso, Saúl, ha tenido, un gran impacto positivo, para la biodiversidad, en este caso, en ITE. Bueno, a continuación, vamos a invitarlos, a un pequeño copy-grade, que hemos preparado, recordarles, que bueno, se está haciendo, una pequeña modificación, en el programa, en el siguiente ponente, a la exposición, luego del receso. Luego del 2 de febrero, están invitados, a un receso, y vamos a volver, por las conferencias, a partir del 2 de la tarde. Muchas gracias.